A ver, el gobernador del Estado de México ya ven que presentó su informe de gobierno. Le zacatea, ya está viendo que si algo lo puede obstaculizar en su marcha triunfal son las alianzas. Pero además, yo no sé de qué escuelita agarró en la práctica 11 minutos en el Congreso y luego su monólogo particular con todos sus aliados y todos en la plana mayor del PRI y demás, acá en el teatro, en el auditorio de no sé qué teatro, para dar su mensaje particular en donde fustigó las alianzas porque pues viene en el 2011 el cambio y si él sale raspado en ese cambio de gobierno, va a estar duro. En el teatro Morelos, donde había más de dos mil personas, doce gobernadores, Marcelo Ebrard estuvo ahí, ¿se medirán un día uno frente al otro? Pues por lo pronto ya contestó Ebrard algo, una intemperancia, está muerto de miedo. ¿Eso dijo? Sí, pues las alianzas. Sí, sí, pues él es el que usaría una alianza como quieren también hacerlo en el Estado de México. Bueno, pues las alianzas, un PRIista todavía hace unos días, Ángel Eladio Aguirre Rivera. Ay, ni me lo recuerdo. Es su hermano, torturó a musgos, allí tengo los documentos, cuando éste estaba de interino, cuando cayó Figueroa al coser. Entonces, ¿qué alianzas? No, si lo que no haga Jesús Ortega con el pan y el pan con Jesús Ortega. Bueno, ese es un caso sui generis, de veras, es un caso extrañísimo en política. En Zacatecas gana por medio del PRI un perredista, tumbando a otros perredistas. En Guerrero van a luchar dos primos y los dos del PRI, pero uno por el PRD y por el PAN, si se consolida la alianza que ya están fraguando ahora. ¿Qué? Es el oportunismo como bella arte. No, no, no. Es el miedo de perder, Tomás. Sí, por supuesto, y además que le quitaron al PRI tres gubernaturas que tenía de cincho. Ven que puede suceder ese milagro y están queriendo reproducirlo en Hidalgo. En los dos, perdón, en Guerrero y en el Estado de México. Son sitiales de los partidos que lo han detentado. ¿Cuándo habían movido de aquí al PRI y cuándo habían movido en Guerrero al PRD? De los últimos días. Y en Zacatecas en los últimos sexenios. No, pero ahí estuvo muy mala actuación de tu paisa Ana. Pues, y más que de ella, de su hija, que estaba tan descontenta la gente. Su hija quiere también posicionarse políticamente. ¿Por qué le vas a negar ese derecho? Sí, es que mi paisana anduvo todo el tiempo de viaje. Viajó muchísimo porque sabía que Claudia Corichi era la que iba, la que estaba moviendo los hilos, la senadora. Pues, el tema de inseguridad se convirtió en el principal reclamo a Peña Nieto. Tanto el PAN como el PRD mostraron la preocupante situación que se vive en el Estado. La mayor parte de los mexiquenses viven con miedo, dijeron. Sí, los secuestros, los crímenes, el que aquí haya refugios de capos importantes. Le hizo mucho daño el Barbitas, el que lo tuvo alojado allí tanto tiempo. Los asesinatos contra mujeres. Bueno, que tuviera a estos huéspedes y que no se diera cuenta. Así fue. Delito de omisión. Sí. Se supone que el gobernador es el hombre más informado de su Estado, como el presidente el más informado del país. Bueno, pues todo eso está siendo analizado en los últimos acontecimientos políticos, cuando ya nos vamos acercando al once. Y al brinco para el doce. Cuando las comadres se pelean, salen a lucir la ropa sucia. Pero el PAN tiene una ventaja. Fox se convirtió en el presidente del PAN, a fin de cuentas. Y dijo, gané dos veces la presidencia. Y se está reproduciendo ahora. A ver qué resultado les da. ¿Cómo, cómo? Sí, ahora también el presidente del país, más que nada, más que presidente del país, está enfocado a ser presidente del PAN para destruir posibles enemigos para el dos mil doce. Pero sí, está hecho pomada el PAN, hombre. Entonces. No lo resucita ni el doctor Frankenstein. Y si lo resucita, peor para nosotros. Porque va a salir monstruoso. Sí. No, qué diferencia de aquel PAN que nosotros reconocemos como limpio, como, con ideología. Y eso es lo que, no solo del PAN, eso, ideología, principios, valores, convicciones, es lo que no tienen. Han dejado todo eso por el pragmatismo utilitarista, lo práctico y lo que deja poder público y dinero. Sí, se han salido los originales, los creadores. Fueron a fundar otros organismos. Los foristas en la época. Gómez Morín. Sí, todos ellos. Varios más. Gómez Ismal fue uno de los impulsores del castigo correspondiente a los hijos de la señora Marta. Ellos todavía. Pablo Emilio Madero también. Son apellidos muy respetables todos esos. Bernardo Batis, tantos. Pero ellos se llevaron la ideología con ellos. Y un señor, hoy desaparecido, dijo, ¿y qué les extraña de que se vayan del PAN? Que el PAN no es un elemento vivo y no desecha también después de la comida. Eso dijo el desaparecido Diego. Sí, por algo. ¿Por algo desapareció? Es como Cristo, ¿se acuerdan? ¿Cómo? Pues una viejita le decía a Cristo, ayúdame, estoy muy mal, no tengo ni para comer mañana. Y detrás del altar estaba muy cábula el sacristán y dice, trabaja, floja. Ella cree que fue Cristo y le dice, no, no, si no por bueno te crucificaron. No, 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 no. No, 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 no.